Y claro que nos vamos al móvil, Sebastián Lush, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Vero, buenas tardes para vos y para todos los que están del otro lado. Bueno, primer móvil para este miércoles, 31 de mayo, el día sin tabaco. Que lo tenemos que justamente sacar a la luz y contar a la gente por qué es tan importante. Por eso estamos con Sonia Col, médica clínica que muy gentilmente nos recibe. Bueno, y que estás al frente de un taller este año que tiene que ver justamente con esta temática. Tal cual, sí, a partir de este año, de mayo, empezamos con un taller. Todos los martes a las 11 de la mañana en la sala docente. Invitamos a todas las personas que fuman y quieren dejar de fumar, que se acerquen. Porque bueno, la idea de este taller es darle herramientas para poder incentivarlos. Y que es dejar de fumar, ya todo... Que el cigarrillo, el fumar, es un factor de riesgo muy importante para muchas enfermedades. Que es un factor de riesgo de múltiples enfermedades que generan morbi-mortalidad. Y es la causa de 44 mil muertes al año en Argentina. Y que, bueno, tratamos de hacer prevención justamente incentivando a que las personas que fuman dejen de hacerlo. Que las que no fuman, que no inicien en el hábito. Y bueno, según la estadística, el 50% de las personas que fuman quieren dejar de hacerlo. Sabemos que la nicotina es muy adictiva. Y es un proceso, muchas veces para muchas personas, difícil el poder hacerlo. Por eso el formato de taller vimos que es una estrategia que sirve como para poder mejorar la accesibilidad. A poder acceder a poder lograr la cesación. Y por otro lado, tiene sus beneficios ya el mismo formato. Porque, bueno, hay una reciprocidad entre los pacientes que quieren hacerlo. Y la verdad que es muy divertido poder llevarlo a cabo. Porque además es satisfactorio poder ver lo que la gente puede lograr hacerlo. Sonia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. ¿Hablas de este formato? ¿Hablas del taller? ¿Nos podés ampliar un poquito más de qué se trata? Bien. Bueno, sí. Yo desde diciembre estoy haciendo consultorio para cesación tabáquica. Hay un programa nacional y un programa provincial de control del tabaco. Hay una línea importante ya desde la Organización Mundial de la Salud para poder lograr, desincentivar a que la gente fume y lograr la cesación. Donde nos mandan medicación. La idea es poder eso, dar herramientas. Así que hay consultorios individuales donde se pueden dar medicamentos. Eso lo estoy haciendo ahora en Diabetes. Se saca el turno por web turno. El formato taller tiene que ver con brindar una herramienta más que tiene que ver justamente con los beneficios que tiene el formato taller. Sabemos que lo que es la terapia conductual para múltiples actividades. Sabemos que hay talleres para pacientes que tienen obesidad, pacientes que tienen problemas de dependencia emocional, para otras adicciones. Y bueno, para lo que es la cesación tabáquica, la idea es, lo que se formó fue un taller abierto. O sea, que cualquier persona que fuma o dejó de fumar o esté interesada en el tema pueda acercarse sin necesidad de sacar tu turno. Ni ninguna burocracia en el medio, directamente está cerca de la mañana. La idea de plantear la situación de cada una de las personas. Yo estoy acompañada de una psicóloga, de una médica generalista. Somos un equipo de profesionales que llevamos a cabo este taller. Y la verdad que se arma una dinámica muy interesante porque entre las mismas personas se van tirando tips para poder lograr. Sabemos que el tabaquismo tiene un componente de adicción física, donde el cerebro solicita la nicotina para poder lograr esa sensación de placer. O hay una necesidad donde si no empieza la abstinencia. Y también hay un componente social, conductual, donde hay que modificar un montón de hábitos para lograr el objetivo. Entonces, la idea de este taller es justamente plantear el tema de qué hábitos me llevan a fumar. O qué emociones me llevan a fumar. Y cuáles son los pasos dentro del proceso de la cesación que hay que llevar a cabo para poder lograr el objetivo. Hay gente que le cuesta menos, hay gente que le cuesta más. Hay gente que fuma poco, hay gente que fuma mucho. Después, una vez que se logró, hay que mantenerlo en el tiempo, ¿no? Porque hay riesgos de que hay emociones emocionales que predisponen a que la persona vuelva a fumar de nuevo. Entonces, también para poder sostenerlo, ayuda. Nosotros tenemos gente en el taller que hace un año dejó de fumar y que vos le preguntás y las sensaciones, las ganas de seguir fumando, la tienen. Pero no vuelven al hábito porque saben que su salud ha mejorado un montón desde que dejaron de fumar. Lo pueden controlar. Entonces, la idea es mantener esa motivación de no recaer de nuevo en el hábito porque ellos mismos se refieren que han recuperado el olfato, el gusto, la capacidad respiratoria, que le ha mejorado el cutis, que le mejoró la temperatura de las manos, los pies, o sea, de esos beneficios tenemos que agarrarnos para poder mantener el no continuar en ese hábito. Excelente. ¿Qué está el listado de beneficios, no? Porque nos gastaste rápidamente, poquitos y tan importantes. Y aparte, leyendo estadísticas, hoy veía la cantidad de personas que son pasivas, ¿no? Que no fuman pero tienen a alguien cercano que sí lo hace y el daño que eso también provoca. Sí, bueno, el beneficio que se logró luego de implementar los ambientes libres de humo, porque, bueno, inhalar el humo lateral, que es el humo que larga el cigarrillo de otras personas que fuman, también es perjudicial. Y eso hay que inculcarlo mucho, sobre todo en las familias donde hay niños que están expuestos. Porque sabemos que el humo de tabaco predispone también a que los chicos tengan problemas respiratorios, mayor riesgo de infecciones, problemas de asma. Entonces, desde que se implementó en el año 2011, la ley de ambientes libres de humo bajó el consumo. Bajó hoy por hoy el consumo en Argentina de aproximadamente un 22%. La idea es tratar de incentivar a que siga disminuyendo. Pero, bueno, fue una muy buena medida. Sonia, la gente que se quiere acercar, entonces, ¿cómo debe hacer? ¿Cuáles son las opciones? Entonces, la opción de taller directamente se acerca los martes a las 11 de la mañana a la sala dos tendes, en el salón de usos múltiples. Y después está el formato consultorio, que eso ya es una atención individual que va con turno, que la sacan a través de la página de web turno. O se pueden acercar a la mesa de entrada de Diabetes Team, que es ahí donde se hace el consultorio. Perfecto, genial. Sonia, te agradecemos muchísimo y este llamado a la reflexión, ¿no? Bárbaro. Bueno, gracias, Vero, por comunicarte. Y, bueno, esperemos que más gente consulte y tenga ganas de dejar de fumar. Ojalá. La verdad que sí. Muchísimas gracias. Sebas, ¿nos reencontramos en un ratito? Dale, y que sea este 31 de mayo para muchos el puntapié inicial, ¿no? Para pensar el tabaco, que está buenísimo. Nos reencontramos en un ratito. El hombre de la semana. Claro que sí. Vamos a estar con el elegido. Y no es el título de una serie. Nos reencontramos en un ratito. Dale, hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Sebas Lush. Nos quedamos con algunos números. Como decía Sonia Col, 44.000 muertes en la Argentina al año a causa del tabaco, por fumar. Y hay algunos beneficios que trae el dejar de fumar. Y nos encantó esto que publicó hoy el diario Infobae. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando vos dejas de fumar? El cigarrillo daña permanentemente tus pulmones, aumenta drásticamente el riesgo de cáncer y puede costar mucho dinero a lo largo de toda la vida. Y en realidad, si vos dejas de fumar, hay beneficios que los tenés en forma casi inmediata. Los 20 minutos, el aumento del ritmo cardíaco comienza a calmarse. A las 8 horas, los niveles de oxígeno empiezan a recuperarse. A las 48 horas, el sentido del olfato y del gusto empiezan a mejorar. A las 72 horas, resulta más fácil respirar. Miren qué rápido, ¿no? A las 2 semanas, mejora la circulación. A las 3 semanas, la función pulmonar aumenta hasta un 10%. En un año, el riesgo de infarto se reduce a la mitad. Y en 10 años, el riesgo de muerte por cáncer de pulmón se reduce a la mitad. Que sea, como dijo Sebas Lush recién, un día para reflexionar. Te podés acercar a Diabetpin, podés ingresar a la web, podés ir todos los martes a las 11 de la mañana. No es un horario, digamos, muy conveniente. Debería ser a la tarde o a la tardecita. Pero bueno, es lo que ofrece la municipalidad. Una manera de ayudarte para dejar de fumar. Nos vamos a la pausa y enseguida tenemos más tele nosotros.